Las aplicaciones y web de citas son cada vez más utilizadas. Han tenido sobre todo un gran crecimiento durante la pandemia, en estos días, semanas, incluso meses del confinamiento. Millones de personas las utilizan en todo el mundo a diario. En estas aplicaciones damos nuestros datos personales, como pueden ser el número de teléfono, nuestra dirección, dirección de nuestra casa, nuestro puesto de trabajo, incluso la dirección y nombre de nuestra empresa, también nuestras redes sociales. Esto lo hacemos porque creemos que puede ser interesante para la persona que visita o entra dentro de nuestros perfiles en estas aplicaciones. ¿Pero es seguro que facilitemos tanta información personal sobre nosotros mismos? Pues como siempre, y como ya os imaginaréis, la respuesta es no. A través de este vídeo vamos a realizar una pequeña prueba de concepto para comprobar en directo y para que vosotros mismos comprobéis la seguridad de una de las aplicaciones de citas más utilizadas en el mundo. Vamos a comprobar si podemos crear perfiles falsos, hacernos pasar por quien no somos y obtener información importante, información de carácter personal sobre otras personas. De esta forma, podremos comprobar si estas aplicaciones son seguras, si nosotros podemos estar seguros cediendo esta información, esta cantidad de información personal a este tipo de aplicaciones. Para poder realizar esta prueba de concepto a modo de estudio, lo primero que vamos a hacer es conectarnos a la web de una de las aplicaciones de citas más utilizadas en el mundo. He elegido web porque así es más sencillo y rápido compartirlo con todos vosotros. Vamos a ello. Bien, como sabemos que durante el proceso de creación o de darnos de alta en una aplicación de citas nos va a solicitar una dirección, al menos una dirección de correo electrónico, vamos a generar una nueva dirección, por ejemplo, utilizando Gmail. Simplemente entraríamos en Gmail, le daríamos a crear cuenta para mí y elegiríamos nombre, apellidos, nombre de usuario, etc. Para hacerlo un poco más original, vamos a utilizar una URL que se llama fakenamegenerator.com que nos va a ayudar a generar nombres de usuario, nombres de persona con direcciones, números de teléfono, datos personales, al final de personas sin necesidad de tener que andar e inventárnoslas, ya directamente nos va a facilitar todos los datos. Vale, entonces vamos a elegir en este caso Mail, que sea Hispanic y País Spain. Le damos a generar. A veces los nombres no son demasiado acertados, como por ejemplo en este caso, vamos a darle a generar de nuevo otro. Ulrico, bueno, vamos Silvius, elegimos así, a ver si nos sale alguno un poco más hispano. José Luis Serrano Maestas. Venga, perfecto. Pues entonces con esto lo que vamos a hacer es, vamos a copiar los datos, nos vamos a la cuenta de Google, le decimos nombre, José Luis. Perdón. Vamos a ver, José Luis, le damos control X, Serrano Maestas, y vamos a poner JL punto, bueno, directamente en la aplicación, en FakeName Generator, ya nos aparecerá también su dirección de correo, por ejemplo, en este caso sería esta de aquí. Copiamos, eliminamos todo esto, para que nos lo metiera directamente. Yo en este caso, como es muy largo, voy a poner JL punto, Serrano punto, Maestas. La contraseña, pues la que sea, vamos a poner esta misma. Y le damos a siguiente. Número de teléfono opcional, número de recuperación será opcional. El día de nacimiento, pues venimos aquí, decimos 29 de enero de 1993. Pues, 29 de enero de 1993. Género hombre. Siguiente. Siguiente. Ya le damos a aceptar todo esto, confirmar. Para generar la cuenta rápidamente, le damos a aceptar. Y ya nos habrá creado la cuenta de Gmail de José Luis. Es un perfil falso, pero para que veáis lo sencillo que sería utilizar estos perfiles. Bien. Una vez que tenemos ya creado este perfil, vamos a darle hecho. Vamos a entrar en la página en concreto. Bueno, de hecho, si entramos en google.com, vamos a buscar Tinder, que es la aplicación que vamos a utilizar precisamente para hacer esta prueba de concepto. Buscamos Tinder y el primer resultado es el que necesitamos tener para acceder a la aplicación. Esperamos un segundo. Bien, ya una vez dentro de la web, le damos a aceptar las cookies y tendríamos que crear una cuenta, ¿vale? Para crear una cuenta nueva. En este caso, voy a decir iniciar sesión con Google, con nuestra cuenta de Gmail que acabamos de crear. José Luis Serrano Maestas, le damos a aceptar. Esperamos un segundo. Esperamos mientras carga la solicitud de Tinder sobre Gmail. Y aquí deberemos de escribir nuestro número de teléfono. Vamos a continuar, ya que vamos a recibir un mensaje de texto en nuestro número de teléfono. Tenemos que esperar un segundito a que lo recibamos. Yo acabo de recibirlo ahora mismo, por lo que voy a escribirlo inmediatamente. 6, 3, 9, 6, 6, 6. Le damos a continuar y seguimos con el proceso de creación de la cuenta. Aceptar. Nombre. Pues está claro, ¿no? Era José Luis Serrano Maestas. Aquí era 26 de enero de 1993. Hombre. Le decimos que muestre nuestro género en el perfil. Muéstrame mujeres, por ejemplo. La dirección de correo, que ya lo tenemos. Y si queremos agregar intereses, orientación sexual, lo que prefiramos en este momento. Bien. Llegados a este punto, necesitamos, para poder continuar, necesitamos agregar fotos de perfil. Como esto va de hacer una prueba de concepto e intentar simular que somos una persona que en realidad no somos, vamos a subir una foto que no es nuestra en realidad. Para ello vamos a utilizar una URL, una página web, un sitio web, donde se generan, mediante inteligencia artificial, se generan fotos de personas que en realidad no existen. De esta forma evitamos también el subir una foto de una persona y que podamos caer en algún problema legal de este tipo. Abrimos una nueva pestaña y pegamos el enlace. El enlace, la URL, thispersondonosenotesits.com Es decir, la traducción es que esta persona no existe. Y bueno, pues ya nos aparece directamente esta foto, que nos puede valer perfectamente para lo que queremos. Directamente voy a guardar la imagen. Lo guardo dentro de mi equipo, en Downloads, por ejemplo. Le damos a salvar. Y nos vamos a Tinder. Vamos a subir una imagen. Y buscamos nuestra imagen. Es esta de aquí. Le decimos ajustar foto. Está perfecto. Pues le damos a elegir. Y directamente subimos esta imagen. Bien, como ya lo tenemos subido, vamos a cerrar esto de aquí. Bajamos. Bien, he tenido que subir otra foto diferente. Y ha cortado el nombre, porque nos pasábamos del número de caracteres en el campo nombre. Ya se nos activa la parte de continuar. Le daríamos a continuar y esperamos al proceso de creación de la cuenta. En este caso, ya nos ha permitido la creación de este usuario. Y nos está diciendo que permitir el uso de la ubicación para mostrar los perfiles de gente que tengo alrededor de mí. En este caso no lo voy a permitir, por lo menos de momento. Bueno, le vamos a usar Tinder. Bloquear. Vamos a quitar todo esto. Vale. Bien, perfecto. Dice que debo compartir mi ubicación. Ahora iremos a ajustes para modificar toda esta parte. Bueno, he intentado modificar el tema de la ubicación. Bueno, ya sabéis, si nos conectamos a un servicio VPN o utilizamos cualquier aplicación para cambiar nuestra ubicación, podemos hacerlo. Es lo que yo he hecho y ahora vamos a actualizar los permisos de ubicación para permitirle. Le damos a hecho y automáticamente va a buscar perfiles en mi supuesta ubicación. Cosa que, bueno, es una ubicación que no es real porque la he modificado a través de un servicio de ubicación online. Bien, en este caso ya hemos podido acceder, somos José Luis Serrano, nuestro perfil, nuestra foto de perfil y ahora deberíamos empezar a buscar contactos dentro de la red para encontrar información de personas que estén supuestamente cerca de nosotros. Ahora, como digo, es el momento de empezar a buscar nuestros contactos. Aquí vemos a esta persona que vive en este sitio, que trabaja en este otro, con este rol. Este es su nombre de usuario, sus gustos, intereses, etc. Podríamos dar like, un super like o no. Pasaríamos al siguiente. Aquí vemos, bueno, pues más personas. Esta persona, sus intereses. Podríamos continuar. Esta otra persona. Buscamos la información. Dónde ha estudiado. Cuántos kilómetros está. Intereses. Lo que más le gusta, etc. Lo que os quiero decir es que de esta forma podemos empezar a... Bueno, aquí por ejemplo, creo que está compartiendo incluso sus redes sociales, aparte de sus gustos, etc. Bueno, vemos que es información que puede ser muy útil de cara a intentos de estafa, sobornos, ciberacosos, etc. Bueno, como hemos podido ver, no quería entrar mucho más en detalle sobre información que podemos encontrar y demás, pero os podéis imaginar. Y todo aquel que vea este vídeo podrá ver si tiene su aplicación de cita, si la tiene activa y qué información está compartiendo. Como veis, ha sido tremendamente sencillo la creación de un perfil falso, con foto de perfil falso, nombre de la persona falso, podríamos incluso modificar la dirección como hemos visto. Yo he modificado la dirección para simular que estoy en un sitio donde no estoy. Y de esta forma se producen la mayoría de los intentos de estafa, engaño, quedadas falsas, incluso cuando vas a quedar de forma física con una persona que llevas tiempo conociendo a través de estas aplicaciones de cita, cuando vas a quedar con esa persona y realmente no es quien dice ser. Tenemos que tener cuidado, especialmente cuidado con la información personal que compartimos en estas aplicaciones, ya que son visibles la mayoría de ellas por las personas que pueden ver nuestros perfiles y no sabemos quién está al otro lado. Muchísimo cuidado con estas aplicaciones y sobre todo la información que compartimos en ellas. Nuestras redes sociales, si compartimos nuestros perfiles en redes sociales, podemos compartir muchísima información sobre nosotros que no somos conscientes que estamos compartiendo. Y que en el caso de un ciberdelincuente podemos aportar muchísima información sobre nosotros mismos. Nuestros gustos, dónde vivimos, dónde vamos, dónde estamos en cada momento. Cuidado con esto, porque puede ser muy peligroso. Tenemos que analizar también las fotos de los perfiles que están visitándonos o están intentando comunicarse con nosotros. Esas fotos normalmente cuando son falsas se pueden detectar. Hay diferentes medios para detectar este tipo de fotos. Podéis poneros en contacto con nosotros para enviaros información sobre cómo detectar este tipo de fotografías. Y tenéis que tener muchísimo cuidado con los perfiles falsos. Esto no quiere decir que no podáis utilizar Tinder. Me da igual, cualquier aplicación es exactamente igual. Va a ser igual de sencillo crear un perfil falso. Es verdad que últimamente la seguridad está subiendo, pero como veis todavía no es lo suficientemente importante como para confiar en estas aplicaciones al 100%. Podéis disfrutar de las aplicaciones, podéis seguir utilizándolas, pero con sentido común. Cuidado con lo que compartís, la información personal que dais, porque no sabemos quién está al otro lado. Espero que os haya gustado este vídeo. Podéis consultar este y otros vídeos en el canal de YouTube de escudodigital.com Muchas gracias.